Hola, bienvenidos. Hoy, como hace 50 años, Editorial Esfinge, preocupado en la formación integral de los niños y jóvenes, pone a su disposición su fondo editorial preescolar, primaria y secundaria para esta nueva aventura académica que es la autonomía curricular. Maestro, usted podrá contar con el apoyo de asesores y especialistas para los clubes que usted haya seleccionado o haya elaborado. Lo invitamos a que participe junto con nosotros en esta nueva aventura que es autonomía curricular. Lo invitamos a que nos visite nuestras páginas y consulte nuestro fondo editorial, el mayor de los éxitos en esta nueva aventura académica. Muchas gracias. 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 Gracias.